Yo siento en el pecho, el baile enloquecido del fuego, por ti, por ti, por ti. Me pongo el sombrero para que no se escapen los sueños, por ti, por ti, por ti, por ti. Lo mejor del sol, a puñados yo te lo doy, lo mejor del sol, a puñados yo te lo doy. Es que me salen rosas de la boca, cuando me preguntan por ti. Y las calles se vuelven playas, y tú las andas, todo es por ti. Y las calles se vuelven playas, y tú las andas, todo es por ti. Soy un embustero, por eso callo y te beso primero, por ti, por ti, por ti. No tengo secretos en mis bolsillos de forastero, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Lo mejor del sol, a puñados yo te lo doy. Lo mejor del sol, a puñados yo te lo doy. Y es que me salen rosas de la boca, cuando me preguntan por ti. Y las calles se vuelven playas, y tú las andas, todo es por ti. Y es que me salen...